Inclusive te ofrezco y te invito a que estuvieras en ese almuerzo, inclusive que te sientes a mi lado, y que terminado el evento y la participación, digamos ya te regresaras, y así... A la isla de Cuba. No, bueno, pues a donde tú gustaras ir. A la isla de Cuba o a donde tú gustaras ir. Que me dejaras libre y es la petición que te hago el viernes, para que no me compliques el viernes. Y pues que ahora nuevamente estamos trayendo las cervezas de error de diciembre. Ya habíamos probado la... Esta Chocomenta Stout de Carlitos. Si no lo has visto, entra al canal, Viernes de Cata, busca el video número 5. Y si no lo has visto, adelante puedes verlo. Y hoy va a tocar entonces, referente a lo que estábamos hablando, Vicente Fox, que aquí nos trae una cerveza con un lema que dice, comes y te vas. Acompáñame, sigue conmigo porque vamos a contar un poco más la historia de error de diciembre y Fox. La devaluación del peso en más de un 100%, la quiebra de algunos bancos, la caída del 6.2% del PIB y miles de personas que se vieron sin empleo de la noche a la mañana y que algunos inclusive se suicidaron. Es lo que en México se conoce como el error de diciembre. Un término acuñado por el expresidente Carlos Salinas de Gortari, que gobernó de 1988 a 1994, para tratar de quitarse la culpa y trasladársela a la administración que el 1 de diciembre de 1994 tomaba en sus manos Ernesto Cedillo Ponce de León, presidente de 1994 al año 2000. Se trató de la última gran crisis económica que tuvo México. Error de diciembre, una pequeña empresa mexicana, formada hace ya 7 años por Fernando Rincón, Isaac Arosh, el único mexicano que ha ganado medalla de oro en el World Beer Cup y responsable de todas las recetas. También el caricaturista Antonio Alguera, quien hasta ahora ha creado 8 cervezas de distintos políticos. La idea es burlarse de estos, como una vez se burlaron de nosotros. La cerveza dedicada a Vicente Fox, quien gobernó en el año 2000 al año 2006 y dando pie a la libre expresión, su célebre frase, Come si te vas. Era el año 2002 y Fox le habría hecho una llamada al entonces presidente cubano Fidel Castro. El audio de la llamada fue revelado por el propio gobierno cubano y se convirtió en uno de los momentos más tensos en la historia de las relaciones diplomáticas entre México y Cuba. Bueno, pues ya vimos parte de la historia y quisiera hablar un poquito más del aspecto de la botella. Esta es una cerveza que pertenece a la familia de las Porter. Es una Robot Shade y tiene 8 grados de alcohol por volumen. Tiene unos e-bus aproximadamente de 20 y viene en botella ámbar. La etiqueta muestra Fox y la leyenda de comes y te vas. En este caso vamos a servirla, pero voy a enfocar un poquito la cámara para que puedas apreciar mejor esta botella. Así que sigue conmigo y acompáñame. Muy bien, en este caso quise acercar un poquito más la cámara para que vean toda la botella bastante peculiar. Aquí si pueden notar la caricatura de Fox. Y como es, y te vas. Muy bien. En este caso, como decía yo, esta es una cerveza Porter, pero Chai Robots, que es el, digamos que el adjunto. Y vamos a destaparla y vamos a ver qué tal está esta cerveza. Vamos a ver. Muy bien. Y vamos a servirla. Muy bien. Ya me está llegando unos aromas un poquito, esto de cierta forma sí al, obviamente es el té de Chai. Huele maltosa, de hecho, me está llegando como un pequeño aroma, incluso a café, dulce. Esta cerveza le agregan lactosa. Entonces esto quiere decir que le puede dar un cuerpo un poquito más, más de cuerpo a la cerveza como tal. Recordamos que las Porter son un poquito oscuras, casi son de la familia de las Stouts. Obviamente con algunas diferencias, pero vean qué color tiene, bastante negra. Muy bien. Voy a girar un poquito, deje un poquito en la botella, precisamente por si tiene algunos sedimentos, pues que queden agregados. La espuma, como verán, está bastante bien. Está algunas burbujas de mediana a grandes y por encima muy pequeñitas, muy compactitas, se vieran algo cremosa. Bastante agradable visual. Perfecto. Muy bien. Le vamos a dar entonces el minuto de reposo y vamos a probarla. Pues ya le dimos un tiempo de reposo y vamos a ver qué tal está la cerveza. Previamente había comentado acerca de los aromas que ya me estaban llegando y pues en el aspecto visual. Como lo dije, es una totalmente, está negra total. No le veo, o más bien no se deja ver si hay actividad de carbonatación. Creo que no hay espuma. O sea, no hay actividad de burbuja. Bueno, sí, muy poquita. Ya le alcancé a ver. Poquita. Carbonatación media. Ha retenido muy bien la corona de espuma. Muy pequeñita, muy compactita. Cremosa se ve incluso. Y vamos entonces a lo que es la nota aromática que efectivamente confirmo lo que es el olor a techay. Las notas algo dulce, maltosa, una malta tostada, digamos. Dulce. Muy agradable al olor. Y pues vamos a lo que nos truje, ¿no? El sabor. Salud. Vamos a ver qué tal. Vaya. Muy bien. La primera sensación te atrapa con la malta tostada. El techay como tal es aromático, pero en el sabor siento que se pierde un poco. Las notas a café se destaca bastante bien como si fuese una stout. Algo dulce. Los 20 Ibux son de amargor bajito. O sea, el lúpulo es bajito. No te queda un retrobusto amargo. Sin encambio te deja un buen sabor en cuestión de la sensación a café. Está muy bien. Está bien porque siento que no es cargada. Yo creo que una persona que a lo mejor no ha probado una porter y quiera probar esta o a lo mejor porque se fue en el aspecto visual de la botella. Yo creo que va a gustar mucho porque no es una cerveza que te va a como las artesanales que mucha gente no les gusta precisamente por el amargor. Esta está bastante bien, muy bien compensada, bien equilibrada. ¿Está? Está bien. Perfecto. Me la tomo y me voy, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias por ver este video de Viernes de Cata. El próximo video va a salir lluvia y ella va a encargarse de otra etiqueta de error de diciembre. Así que no se despeguen de Viernes de Cata. Esta saga va a seguir de error de diciembre. Yo me voy a quedar con esta Road Chai Chai y nos vamos a ver en la próxima. Salud y muy bien esta cerveza. Se le sacaron un 10. Muchas gracias. Compartan, por favor. Síganos. Este, abajo en la descripción nuevamente como siempre he dicho te dejo algunos amigos, hermanos que hacen igual sus reseñas de cerveza. Chécalos porque tienen también cervezas que no se ven en otros estados y pues date una vuelta para que vean que contenidos vienen, ¿sale? Esto ha sido todo de mi parte nos estamos viendo en la próxima y salud.